¡No puede ser! ¡Mi casa! ¡Bien! ¡Atríganme! ¡Vaya morir! Maxudor se va por la borda. No, tú te fuiste por la borda, travieso. ¿Qué trabé qué? ¡Vamos! ¿Estás contento ahora, Manu? Por tu culpa, Maxudor enloqueció. Y la casa de mis padres terminará en el fondo del mar. Ah, tienes razón. Me siento como una basura. No debí intentar ganarle. Está bien, está bien. Me alegra que madures con esto. Ahora hay que recuperar mi casa. Ajá, esta camioneta es muy lenta. No vamos a alcanzarlos. ¿Qué fue ese ruido? No lo sé, vamos a ver. ¿La pizzería? ¡Vayan! Hola, chicos. Creo que este es el fin. ¿Y qué he conseguido? Nada. Vamos, no debes ser tan pesimista. Podemos poner rumbo a esta nave por ti. ¡Esto es genial! ¡Somos demasiado listos! Ahora iremos por tu casa. ¡Pickle! ¡Manu! ¡Deben sacarme de aquí! ¡Resiste, Maxudor! ¡Ya vamos! ¿Cuál es el plan, Manu? ¡Pondremos esta vela sobre tu casa, viejo! ¡Y la llevaremos a la orilla! ¡Genial! ¿Y cómo llegaremos? Ryan, ¿quieres hacer algo con tu vida? Déjame usar tu cuerpo. ¡Hey! ¡Gracias de nuevo, Ryan! ¡Y por guiarme, Manu! ¡Gracias! ¡Me siento importante! ¡Maxudor! ¡No actúes como un bebé! ¡Mira, llegamos! ¡Todo va a estar bien! ¡Ah! ¡Se acabó todo! ¡Vamos! ¡No te lamentes todo el tiempo! ¡No! ¡Miren! ¡Ah! ¡La pescada! ¡Tenemos que ir hacia allá! ¡No gira tan rápido! ¡Hay que perder peso! ¡Oye, Ryan! ¿Qué? ¡Tenemos una manera de salir de aquí! Necesitan un impulso para alejarse de esa cascada. Ahora empuja mi cara. ¿Qué? ¡No, no! ¡Yo no puedo! ¡No! Quiero hacer esto. Dejen que los salve. ¡Vamos! ¡Más fuerte! Estoy repensando la idea. ¡No creí que lo haría! ¡Nunca te olvidaremos, Ryan! ¡Eres el mejor! ¡Chicos! ¡Escuchen! ¡Esto es Cresta del Lago! ¡Atención, Maxudor! ¡Oh, no! ¡Mis pisos de madera! ¡Las paredes! ¡Toda la casa, en realidad! ¡Ya no existe! ¡Se terminó! Ahora ni siquiera sé qué clase de hombre soy. Al menos tú tienes a Picle, clásico seductor de mujeres. ¡Maní! ¡Tú eres el de los planes! ¡El nexo! ¡Se supone que yo era el del dinero! ¡No, Maxudor! ¡Yo soy quien lo lame! Debí darme cuenta de que estábamos en tu territorio. Oye, no necesitas tener dinero, ¿ok? Picle y yo sentimos cierto... ...afecto por ti. ¡Wow! ¡Esta cascada! ¡Cierto, cierto, 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 cierto afecto por ti. ¡Da igual! Bueno, ahora la pregunta es... ...¿qué haremos con la casa de Picle? ¿Bromeas? ¡Mis padres amarán esta propiedad frente a la playa! Y, al parecer estuvieron aquí todo el tiempo. Picle, ¿qué le has hecho a nuestra casa mientras dormíamos? Bueno, papá, no quise... ¡Nos encanta! ¡Ganaste una estrella de oro! ¡Ganaste una estrella de oro! ¡Su recarga de amor paternal!